¡Órale, bastos! ¿Qué van a hacer, ese? Me las pagarás a mí, pinche mamón Eres otro fracaso, babosón, entonces ven por él, pendejo Te metiste con mi familia, ese Me las tendrás que pagar a mí ahorita, cara a cara, culero ¡Órale, pinche puto! A ver, hay 13 de hombres en el día ¿Qué pasa? ¿Quieres miedo? Te voy a aplastar como el pinche mosco que eres ¡Ven aquí, pinche puto! Hay muchos de esos babos que nos quieren opacar Que nos quieren acapar, pero no lo lograrán Toda su cagada, se la tragarán Porque acaban de llegar los malditos RH Y te vienen a callar, tu maldita crítica Pero quiero que me oigan que son unos envidiosos Todas sus palabras nos hacen tan grandiosos Y ustedes son los mismos, se vuelven tan odiosos Fíjate en tu letra y no hares tu demás Porque solo en ridículo, tú vas a quedar No me gustan sus mamadas, que se sientan tan vergueros No saben ni escribir y se sienten ya raperos No nos tomo de importancia porque me sobran colabos Tírame esa rima y verás que yo te aplasto Porque eres un fracaso y también un marcapasos Eres esa perra que la vuelvo mi ramera Eres esa puta que nos copia nuestra letra Te bajan de tu nube y te pones hasta pálido Quieres tú sentirte todo un villano Sin saber que eres cristiano y también una maría Estudia tu concepto, que creo que es la Biblia No me andes criticando, maldita de la esquina No sabes ni que la rima, te dejo en la ruina Enfrente de tus fans, te vamos a tumbar Ese puto clan, te queremos demostrar Que no tenemos envidia Solo unas palabras y que Dios te bendiga Demuéstrame tus huevos y verás que no los tienes La envidia te corroe con todas tus acciones Tienes muchos celos porque canto yo chingón Al ver que lo demuestro porque soy todo un mirón En el puto microfón Eres envidioso y también un maricón Apenas si empiezas y te sientes la realeza Eres un pendejo con cerebro de cagada Cállate el hocico, maldita perra en brama Andas hasta ardido porque no sabes rimar Entonces por qué hablas si nos vas a criticar Estoy hasta la madre de todas esas mamadas Que nos han guaguareando de la forma de que canto De la boca al paladar Quisieras unas líneas para que suene tu track Te vengo a demostrar que yo soy el rompecranios Mi nombre ya lo dice, soy el mandatario Por ahí corren los chismes, gente nos está envidiando De nosotros se está hablando y nos anda criticando Y tan solo con eso yo me ando aquí alzando Haciendo más y más, pocos pocos tracks Saben camaradas, no me importa a mi su burla Yo no soy aquel que vaya a acabar su tumba Mis frases los derrumban Yo no envidio nada, no sé por qué la envidia Hacen que yo sienta, maldita repudia Anda ven pa' acá, suelta aquí tu crítica Voy a ver tu lírica Va a ver cómo tú lo haces Tú y yo cara a cara Saca todos tus haces Yo así me la juego A veces enfrentando Pocas algo ganando Pero sigo reventando Un poco de oídos Aquí nuestro hip hop Es pa' todos los dormidos Saben una cosa La familia sagrada No te metas con ella Porque ella está apartada Ella está apartada Ella está apartada Checa esta balada Para ver tu criticada Me la vas a pagar Tú, maldita cagada No baste un pensar Que yo tenía guardado Te hace llamar en sí Cuando tú ya has copiado Elevaré mi placa Casi cerca del cielo Para los criticones Siempre les traigo algo nuevo Tal vez yo no puedo Ponerte condiciones Pero a mí no me gusta Andar chacaleando canciones A mí no me envidies Y yo no te envidiaré Qué mañita tienes Y andar burlándote Yo te lo quitaré Enfrentándote Con este demente No vayas a llorar Cuando te me ponga enfrente Yo revuelvo a tu mente Con palabras mías Me vas a alabar tú Y a ver qué decías Yo soy el Mesías Y tú eres mi esclavo Sabes una cosa No me importa tu colabo Hay cantas del nabo Tú ten por seguro Que yo seguiré parado Gracias por ver el video